Estamos en República Argentina número 7, hoy llegó por fin, hoy es la final del cuarto concurso de tortilla de patata de León. Estamos aquí a la puerta del Serranillo, Serranillo en su establecimiento de República Argentina como decimos, y aquí es donde vamos a tener la reunión de cinco establecimientos que han quedado finalistas, entre 25 visitados por nuestro jurado, y de aquí va a salir un ganador y cuatro finalistas de este gran concurso de tortilla que yo creo que se está haciendo tradicional y que vamos a tirar por él para que siga ahora y muchas veces más. Bueno, pues ya estamos reunidos en el Serranillo, República Argentina número 7. Tenemos aquí preparado al jurado tradicional de estos últimos días, donde está Agustín y Agurmet, donde tenemos a Javier Gordoncello Peregrino, es decir, hay que marcar la bodega y el vino que nos ha acompañado. Está Javi, nuestro compañero, y Marcelo, nuestro cocinero de cabecera. No queda nada más que ver las tortillas que tenemos ahí ya presentadas, preparadas para la cata. Todos expectantes un poquito, les vamos a dejar sus diez minutos, su cuarto de hora, que les dé tiempo a remojar y probar la tortilla. Y a continuación vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras vosotros probáis, yo voy a ir hablando con cada uno de los participantes y que sea lo que Dios quiera. Bueno, tenemos ahí ya al jurado ocupando tu establecimiento. Oye, te hemos acaparado aquí enseguida, ¿no? Bueno, pues mira, encantado. Encantado porque se había convertido en una tradición que había cabido que suspender y a mí recibiros, pues ya sabes que es una alegría. Y en un espacio nuevo, pues todavía más. Sí, podemos disfrutar de un nuevo espacio del Serranillo, en el tercer establecimiento que tienes abierto, en una calle impresionante como República Argentina, al ladito de Santa Anonia. Esto para la Semana Santa, con el pimentón, con el bacalao. Yo espero que para la Semana Santa, pero antes que venga la Navidad. La Navidad que la tenemos es pasado mañana, como quien dice. Es pasado mañana. Bien, muy contento. La verdad que está gustando mucho el espacio. Nos ha permitido, bueno, como habéis visto vosotros al entrar dentro, pues aquí hay unas cámaras de frío, un obrador. Sí, bueno, que te lo tenemos cubierto allí con nuestras cosas. Bueno, bien, pero lo habéis invadido y encantados. Pues ahora es un entorno mejor para trabajar. Todas esas ensaladillas que estábamos haciendo, qué tal, no sé qué, pues ya requerían un espacio más profesional. Y luego el tema de la tienda online, pues sí que es verdad que iba creciendo mucho, la relanzamos el año pasado y había veces que tenía muchos pedidos. Esos pedidos nuestros tienen que esperar en frío, pues necesitábamos unas cámaras de frío, pues para que no se rompa esa cadena de frío. Y aquí la verdad que trabajamos muy a gusto. Y luego además, bueno, pues con esta tienda que ves aquí, en plena, como bien dices, República Argentina y tal, pues la verdad que, bueno, pues lo estamos aprovechando. Y el barrio nos lo ha agradecido mucho en haber venido, la verdad que estamos muy contentos. Parece que los vecinos también están contentos, que siempre es de alegría. La tradición que teníamos de verte primeramente en la plaza, en la plaza del Conde, con tus encurtidos, tus aceitunas y tu pimentón. Pero luego ese abanico se ha ido ampliando y se ha convertido en una tienda gourmet. No solamente por los vinos, no solamente por las cosas tan especiales que traes. Pues, a ver, mi madre siempre la oí decir una vez que ella quería tener una tienda en la que a ella le gustase comprar. Bueno, pues ahora yo lucho por tener una tienda en la que le guste comprar a mi madre, que es mucho más exigente que yo. Y luego, bueno, pues sí que me he dado cuenta que a los leoneses había que ir ofreciendo cosas un poco diferentes. Pues éramos los reyes de la aceituna, fuimos mejorando los aperitivos, haciendo nuestras mezclas, nuestras gildas. Y luego, pues bueno, empezaron a pasarme a mí cosas como, pues quería comer una ensaladilla buena, pero muy buena, pues como la de mi madre. Y que ofrecérsela a los clientes, pues sí, lo mismo me pasó con el cocido. Y empezamos así, pues con un cocido y la ensaladilla, pues a la gente le ha gustado mucho. Y te van pidiendo más cosas, porque es que los leoneses, la verdad que en ese sentido, son una alegría. Y con nuestra casa, pues de maravilla. Entonces, y pasito a pasito, pues vas haciendo más cosas y bueno, pues mira, ahora ya lo de platos que tienes. Alubias de león, lentejas, bacalao al ajo arriero, mollejas, callos, pollo guisado, bueno, el cocido, cómo no, las ensaladillas. Bueno, ahora hemos sacado, fíjate, para el mundial hemos sacado estas bandejas. Qué bueno, qué bueno. Estas bandejas picoteo así, para, pues vienes, te lo llevas, lo abres y te lo comes. Ya está buscando un poco calidad y sencillez. Porque yo siempre, pues un poco lo que veo, vamos todos a mil por hora. Pero nos gusta comer bien. Entonces, intentar dar esa calidad cada vez más sencilla, más fácil. Y pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, para que hacer a ese cliente nuevo, que ha cambiado mucho la forma de comprar y de vender, pues irnos adaptando a los nuevos tiempos. Y bueno, estar muy pendientes de lo que quiere el cliente. Estos platos los tenemos todos los días, pero yo si un día tengo una celebración especial, yo te puedo hacer un encargo. Decir, oye, somos 12 o 16, prepérame 16 raciones, te traigo mi cazuela o me das un recipiente y tal. ¿Eso lo podemos pedir? Sí, hombre, claro que lo podéis pedir. Lo que pasa que, bueno, esta forma de cocinar es, al final, es la mejor. Te voy a explicar el motivo. Tú vienes con tu cazuela, yo te pongo tus 16 raciones. Pero, ¿qué pasa si te fallan tres a comer? Pues tú, esas tres raciones, tal y como están, te las guardas en la nevera, te aguantan tres meses, sin conservantes, sin nada, en la nevera tal cual. Y te lo puedes comer dentro de un mes, pinchas la bolsita, lo metes al microondas y te lo comes. Entonces, yo creo que en este caso, pues sería un poco, pero vamos, yo he hecho de todo. Ha habido gente que me ha encargado 10 y que los quería los 10 así, pues bueno, lo hemos hecho. Pero esa es la fórmula ideal. Esta es la fórmula ideal. No sé si seremos 10 o 12. De hecho, fíjate, ahora el cocido lo mandamos a Málaga, Barcelona, Madrid. Lo hemos enviado a botones de sitios. ¿Por qué? Pues porque te llega en frío, lo abres, lo metes, pero ¿qué pasa? O sea, tú has quedado este domingo, te sales de vinos, te tomas unas tapas y ya cuando llegas a casa no te apetece el cocido. O solamente picantear un poquito y para. Vale, pero si no lo tocas, lo tienes ahí para el fin de semana que viene, para el lunes, para el martes. Entonces, la verdad que en ese sentido estamos teniendo muchísimo éxito. Tenemos todos los encurtidos, como siempre, pero tenemos ya la campaña de Navidad que empieza ya. Es decir, que yo creo que el premio de la tortilla es el que da comienzo ya a la Navidad. Sí, yo me gusta pensarlo, ya desde que la venís haciendo. Pues mira, sí, tenemos ya los panetones, vamos trayendo las cositas. Mira, las latas de música que se me están agotando y casi no ha empezado la Navidad. Esta, fíjate qué cosa más bonita de Papá Noel. Qué bonita. Que van así. Y tenemos de muchos tipos y tal. Y bueno, aquí está la Navidad del Serranillo. Siempre ha sido... De mi casa siempre se celebró por todo lo alto. Yo no vendo nada que no me guste, menos las alcaparras, que no me han gustado la Navidad. Pero bueno, siempre hay un encargado de probarlas, porque claro, hay que tener unas buenas alcaparras. Pero sí, sí, la verdad que gracias a Dios, pues bueno, cuento con un equipo muy bueno para aconsejar a todo el mundo y sobre todo en estas fechas para unos productos de primera calidad. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cata, que ya tiene que estar la cosa dura, madura. Bueno, pues aquí tenemos a Jaime Chamberí. Ya es el momento de la final. ¿Cómo tenemos hoy la tortilla? ¿Bien preparada? La tortilla va a estar riquísima. Está una pinta espectacular. Si siempre la preparáis bien, esta vez es el punto final ya, ¿no? Digo yo, habrá que ver a ver cómo sale la cosa. Bueno, la cosa está muy reñida, Chamberí es uno de los importantes que has demostrado durante otras competiciones que estás ahí y creo que este año tienes muchas posibilidades. Por lo menos finalista ya eres. Un 20% tengo, ¿no? Somos cinco, ¿no? Exactamente. Tienen buena pinta las otras tortillas también, vamos a ver qué podemos hacer. Venga, pues vamos a continuar a ver qué sucede en esta selección final. Bueno, yo creo que lo que tenemos aquí demuestra, ya sabemos quién está con nosotros. José Manuel, que es la cabeza visible de Gurdos, de Gordoncello. Sí, señor. Oye, durante todas estas cinco jornadas que han pasado ha estado con nosotros Javier llevando siempre el Peregrino en cabeza. El Peregrino es una de las marcas más reconocidas del vino de chateo de aquí de León. Pero Gurdos, ¿qué es el Gurdos? Bueno, Gurdos es como un poquito nuestra apuesta personal por ese proceso de mejora continua, de incremento de calidad año tras año y de dotar a nuestro público de una referencia un poquito más alta. Una referencia que estaba pensada y que sigue siendo muy adecuada para estar en la mesa, para presidir una mesa y para vestirla. Y para que, bueno, pues en todas estas fechas que nos estamos acercando, pues no puede faltar en una mesa. Oye, Gurdos, ya tenemos la nueva añada en el mercado. Sí, 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 sí. Ya este año... Novedad, ¿eh? Tenemos ya la añada 2022, ya está disponible a través de nuestro distribuidor de Razer, Reflescos y Cervezas. Se lo podéis pedir a él en nuestra página web, en el resto de la provincia, pues en el resto de distribuidores, pues en Minoscarro, en Ismalu, en, bueno, en Sagún, ahí con nuestro amigo Roberto. Bueno, no quiero que se me quede nadie, pues todos ya tienen disponible la nueva añada para que no falten ninguna casa. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue ahí la preparación de esta cata final. Noelia, por fin has llegado a la final. Bueno, pues sí. Oye, es toda la que no te lo esperabas. No, para nada. Primero que no es la quinta ronda. La última que te cogimos a la última hora que tenías de participar. Sí, 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 sí. La verdad es que ha sido una sorpresa agradable. A ver, agradable. Sí, 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 totalmente. Has tenido muy poquitos días, porque ha sido la semana pasada cuando has quedado finalista, pero ya has tenido ahí los fans que van a ver. Bueno, pues sí, la gente es súper contenta. Anda, que te he visto en la tele, ¿qué tal? Muy bien, enhorabuena. Bueno, pues bien, amor, muy contenta. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa con el barrilete. Nos queda nada de nada para empezar la cata. Noelia, que haya suerte. Gracias. Pues estamos aquí con Bepe Cañedo, presidente de la Academia Leónica de Gastronomía. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya desarrollo tortillino que tenemos aquí, ¿no? Total. Ahora habéis puesto de tortilla como el pico, ¿no? Así es. Bueno, los espectadores tienen que saber que la Academia Leónica de Gastronomía aporta el sello de calidad a este concurso. Lo cual quiere decir que todo tiene una garantía de que se desarrolla con unas normas gastronómicas como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, sí. Porque si no, no nos fiamos de nosotros. Sí. Bueno, hemos estado en 25 bares, hemos probado 25 tortillas. Realmente es muy difícil estos cinco que han llegado, han llegado porque han llegado, porque solamente podían quedar cinco, ahora solo puede quedar uno, pero están todas que son una pasada. Sí, tiene que ser complicadísimo porque es que la tortilla es tortilla. O sea, que al final 25 hay que calibrar mucho, ¿eh? Vamos a estar una temporada sin probar tortillas para tratar de todas estas manejas, pero... José Lorca ha sido finalista, ha sido ganador de la anterior edición y ahora viene la prueba final. ¿Cómo lo ves esta vez? Bueno, pues a la vez se pondrá más difícil, imagino yo. No vamos a tenerlo siempre fácil. Oye, me has estado comentando que has estado dándole vueltas y viendo cómo mejorar y demás. Además, en esta que traes hoy tiene que ser ya... Está hecha con cariño, está hecha con cariño y mucho antojo. Vale. Vamos a ver, ha sido finalista, ha sido ganador, no sé lo que te queda. A ver si resulta como mejor salga, ¿verdad? Bueno, lo importante es participar. Por supuesto que sí. Vamos para allá. Aquí tenemos a Víctor, que es el que colabora con nosotros siempre. ¿Hay tortillas? Yo pongo los huevos. ¿Hay cocina? Yo también pongo los huevos. Sí, señor. Huevos campeón del Páramo. No sé si son buenos o malos, pero las tortillas estas están hechas con ellos. A todos les ha gustado. Sí, pero sabes que son buenos. Son buenos. No solamente nos distribuyes, sino que también nos podemos encontrar en un montón de tiendas de León. Sí, muchas tiendas de León. Tiendas, carnicerías. Tiendas, carnicerías, tiendas de barrio sobre todo. No grandes superficies. Ya. Comercio de cercanía, ahí los encontramos. Oye, ¿por qué un huevo campero se diferencia de algo físicamente? Igual cuando lo echamos en un plato no se diferencia, pero igual en la textura sí. Pues está muy claro, o sea, la vida que tiene la gallina no es lo mismo estar completamente en libertad, tener campo para correr, para saltar, picar, que estar metiendo en una jaula, no tiene nada que ver. Ya, ya. Solamente el estrés que tiene que estar allí. Exactamente. O sea, bienestar animal sobre todo. Bueno. Pues nada, huevos camperos del Páramo. ¿Cuántos tiempos ya? Ya vas a hacer nueve años, ¿eh? Lo mismo que vosotros. Sí, señor. Va a hacer nueve años como te tengo yo controlado. Bueno, una persona de Ávila, igual que el cámara que hoy le toca, ser de Ávila también. Siento buena. Bueno, pues aquí seguimos ahora con Lucas de Frimagás. Muy bueno. Empresa patrocinadora de este cuarto concurso de tortilla. Frimagás, que para la hostelería vosotros sois realmente un apoyo y una ayuda, ¿no? ¿Es así? Pues, o eso creemos. Pues sí, sí, nos dedicamos a acompañarlos y bueno, ahí estamos, para lo que sea. Muy bien, ya sabéis, cualquier cosa, elementos de cocina, servicio técnico, frío, sobre todo, Lucas Frimagás, ahí estará para atenderos. Maricel, Mesón Monasterio, en la anterior edición has sido finalista, pero has sido finalista en el otro establecimiento. Ahora, como mínimo, ya eres finalista en el Mesón Monasterio. ¿Cómo ves la participación? Muy competitiva y muy bien, muy bien, sí. Oye, en el Mesón Monasterio el cambio que ha sido ha sido radical por el sitio, por la localización. ¿La tortilla tiene la misma tradición que en el otro lado? La misma tradición, seguimos haciendo la misma tortilla, no hemos cambiado la receta, igual la tortilla española y... Pues nada, a ver qué tal sale esa tortilla y luego esas tapas que hay que ir luego a probarlas por allí, ¿eh? También, sí. Venga, vamos para allá. Vale, gracias. Bueno, pues Luján se ha incorporado con nosotros a este concurso, recién inaugurado tu negocio, Las Torres, ¿no? Así es, un mes llevamos abiertos. Un mes lleváis abiertos en Las Torres, en la calle... Álvaro López Núñez, 25. Sí, lo que era casi enfrente de lo que era antes la Cruz Roja. Así es. Bueno, allí te hemos encontrado, allí te hemos ofrecido participar y ahí has querido estar presente y has quedado finalista, ni más ni menos. Pues ahí vamos a intentar ganar. Sí, señor. Bueno, pues eso quiere decir que él trae la afición de la tortilla de atrás, ¿eh? Sí. Porque vienes muy experimentado. Sí, así es. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy con este concurso. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, pues ya tenemos hecha la selección, ya tenemos los finalistas y vamos a empezar por uno de los finalistas. No hay ni primer finalista ni último finalista. Finalistas son todos menos uno de ellos que le convertimos en ganador. Y finalista es, por ejemplo, Mari de Mesón Monasterio, que ha quedado finalista en esta cuarta edición de la tortilla. Pásate a recoger. Bueno. Otro finalista más, pues es, en este caso, el bar Las Torres. Seguimos con los finalistas y en este caso, pues le toca a José del bar Lorca como finalista de esta cuarta edición. José ya es conocido en todo este tema. Nos queda otro finalista, que es el bar Chamberí, a Jaime. Tenemos que dar la enhorabuena, que bueno, yo creo que se lo merece también. Pues el ganador es el barrilete. Nueve día del barrilete. Que toca venir a recoger el premio de ganador de la tortilla de patata. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Ahí tienes. Bueno, pues qué bien. Bueno, ¿qué le tenemos que decir a un ganador de un concurso de tortillas, después de ver toda la calidad de las tortillas? Pues que tiene que ser una tortilla fabulosa, porque después de todas las que han pasado por la cata, tiene que ser estupenda. Bueno, la verdad que el premio se lo dedico a las personas que trabajan conmigo, ayudándome en la cocina, y este premio es para ellos. Bueno, Noelia, lo único que decirte delante de todos los amigos, que enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Esto es lo que los colaboradores han querido hacerte entrega para, bueno, pues, para agradecimiento por esa labor. Yo solamente quiero deciros que vayáis a probar la tortilla del barrilete, pero yo creo que no debemos de olvidarnos al chamberí, a las torres, al monasterio que está por ahí, y al Lorca. Digo, me falta este que es el que más cerca de ahí tengo. Y gracias a todos por vuestra colaboración, creo que ahí tenéis tortilla para probar, y los obsequios que nos pone Juan del Serranillo, que siempre, pues, derrocha con nosotros todos los esfuerzos que puede hacer. Señores, lo único que les digo, que aquí nos tienen siempre para enseñarles lo mejor de León. En este caso, la tortilla, los colaboradores, y a Juan, que nos echa una mano siempre. Fernando, te veo ahí mirando a eso, pero hoy toca tortilla. Tiene muy buena pinta todo aquí. ¿Has visto cómo están las tortillas? Riquísimas, tienen una pinta. Y además ha ganado lo de tu barrio, ¿eh? Sí, has visto, nos lo llevamos al otro lado del río, ¿eh? Bueno, el barrilete se ha puesto bien, y ya me habías dicho tú, tiene mucha fama. Tiene mucha fama, y es uno de los bares clave del barrio, dentro de que hay muchos muy buenos, muchos sitios para tapear muy buenos. El barrilete siempre ha sido históricamente un sitio especial. Fernando, por si acaso no se habían dado cuenta, es Ferretería del Crucero. Bueno, estamos ahí en la glorieta del Crucero, donde no hay ninguna pérdida, desde allí nos vamos a Pirilla, desde allí nos vamos hacia la Azucarera, o subimos a la Virgen del Camino. Es el crucero, es el crucero, ni más ni menos. ¿Qué es lo que tiene que ir uno allí a la ferretería del Crucero? Afilar cuchillos. Afilar cuchillos. Hacer las cerraduras. Cerraduras, homenaje de cocina, o incluso a vernos. A vernos también nos vale. Y vosotros le lleváis un poquito a hacer el recorrido por allí, por el establecimiento. Buena pasada. Enseñamos lo que haga falta, claro que sí. Pues aquí seguimos, con Fernando y con todos los compañeros. Bueno, pues si ha habido una persona que ha estado desde el primer día en estos 25 establecimientos, bueno, 25 son el resultado final, ¿eh, Javi? Ya lo sé, ya lo sé. Pero para llegar a 25, ¿cuántos has tenido que patear? Hay que chuzar a unos cuantos más. Unos cuantos. Pero bueno, es el alma que ha conseguido aglutinar 25 establecimientos que han querido colaborar y esto es el resultado. Bueno, a mí me da pena de la gente que no puede estar hoy aquí, porque hoy aquí están cinco, decimos cinco mejores, ha habido hoy un ganador, pero yo creo que hay que acortarse de los otros 20 que podían haber estado aquí. Entonces, para mí esto, más que un concurso, es una participación de lo que es la tortilla española aquí, por lo menos en León. Entonces, hay mucho nivel y cuesta mucho trabajo decidirse quién es el que puede ser finalista. Este año ha sido mucho nivel en todos los barrios. En todos los barrios, sí. Porque otras veces ha habido en algunas zonas en las que ha caído mucho y tal, pero este año los 25... Nosotros este año en algunos sitios hemos tenido dudas con tres establecimientos a la vez. O sea que otras veces dicen, no, este ya ha destacado desde el principio. No, no, el ganador es este. Pero este año hemos tenido en tres, por lo menos en tres programas, yo creo que hemos tenido tres posibles ganadores, finalistas. Fíjate, empezamos en el primero en el Orca, fue finalista y ganador en la edición anterior. Sí. Y este año, la última cata ha sido el ganador de esta edición. Sí, sí. Lo que son las cosas. Lo que son las coincidencias. Y yo creo que en el medio ha habido otros 23 que yo creo que todos han merecido estar ahí. Han merecido estar aquí. A mí me da pena y quiero acordarme de la gente que no puede estar hoy aquí, por eso yo les digo a ellos que no se lleven un mal rato por no poder estar aquí, porque todos se merecían igual haber llegado a la final. Sí, señor. La verdad es que ha sido una final muy reñida, ha sido una participación de 25 establecimientos muy reñidos. Pero bueno, esto es así. Alguien tiene que destacar un pelín por encima. Eso, y vamos a decir un pelín solo. Un pelín porque aquí somos muy tortilleros. En León tenemos mucha calidad. Oye, ¿qué te parece esto que nos ha enseñado Juan? Pues bueno, pues me parece un gran establecimiento. Va mejorando. Va aprendiendo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya tiene sus años. Bueno, yo creo que ya son muchos años. Tercera o cuarta generación, Juan. Tercera generación, pero la cuarta está ya a su banda. La tercera. Bueno, señores, desde el Serranillo queremos decirles hasta ahora mismo, porque continuamos con más actividades. Esto no acaba aquí. No acaba aquí. Tenemos que seguir con las sopas de ajo, los callos, un montón de cosas, ¿no? Vamos a preparar algo para allá. Vamos a prepararlo. Venga, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!